El turón es quizás una de las especies más desconocidas que podemos encontrar dentro del grupo de los carnívoros ibéricos. Sin embargo, puede que resulte más conocido el hurón, su versión doméstica podríamos decir. Y es que este es usado para la caza del conejo en Madriguera y también como animal de compañía. A pesar del enorme parecido del hurón con el turón europeo, aún no se ha llegado a determinar si el hurón podría descender de este, del turón de las estepas o de los dos, ya que con ambos guardan mucha similitud. Tras la última entrada que publiqué, en la que mostraba unas imágenes de un turón que había sido atropellado, surgieron dudas sobre las diferencias entre el turón y el hurón doméstico. Hoy veremos brevemente, a través de este vídeo, algunos rasgos típicos del turón y cómo poder distinguirlos de su primo hermano, el hurón. En la siguiente diapositiva, muestro un hurón a la izquierda y un turón a la derecha. Ambos, por desgracia, fueron atropellados. Antes de hacer comparativas, convendría aclarar que el hurón era un individuo macho adulto y el turón de la derecha una hembra joven, aunque ya prácticamente con la talla adulta. Como ya comenté, las diferencias entre macho y hembra en ambos especímenes son significativas, siendo el macho de mayor tamaño, llegando incluso a duplicar el peso de la hembra. Ahora vamos a centrarnos en sus diferencias. A simple vista, parecen casi iguales, ¿verdad? Pero atención, el pelaje del turón tiene un diseño bastante más definido y por norma general todos los individuos de su especie presentan este mismo diseño, salvando las diferencias entre individuos de diferente edad, claro. Podríamos decir entonces que los rasgos característicos del turón son los siguientes. Patas y cola de color oscuro. Orejas redondeadas, cortas y con su borde de color blanco. El rostro es blanquecino también, ocupando mejillas y boca, pero lo más característico de este es la franja oscura que recorre sus ojos, dando la apariencia de que posee un antifaz. El pelo de su cuerpo se compone de una jarra de color negro o marrón oscuro y una borra que podremos observar al levantar la jarra que varía del blanco grisáceo al amarillento. Se decía que la subespecie que evita en la franja más norteña de la península presentaba una borra de color más grisácea, mientras que la subespecie del sur más amarillenta. Pero todo esto está aún por ver, habiéndose encontrado individuos que presentan ambas coloraciones tanto en el norte como en el sur. Así que, teniendo en cuenta estas diferencias, en las diapositivas podremos observar que El hurón, aún siendo un macho adulto, era algo más menudo y menos robusto. Su pelaje tenía un diseño poco definido y sí, algo difuso. En su cuerpo predominaba el blanco y no el negro o el marrón oscuro. Y como característica muy importante, carecía de la borra típica del turón. En su rostro podemos ver una franja en los ojos, pero algo difusa, y que no es ancha y tan definida como en el turón. Y su cabeza era algo más estrecha. Y ahora, vamos a fijarnos en las plantas de sus patas. Realmente hay pocas diferencias entre el hurón y el turón. Y en una huella impresa, seguramente sería prácticamente imposible de diferenciar. Pero con mucha sutileza, podríamos decir que la huella del turón podría alcanzar mayor tamaño y robustez en un individuo macho adulto. Pero estos los diferentes sustratos pueden quizás resultar indiferenciables y podría conducir a error. Pero tranquilos, no hay tantos hurones en el medio natural como para vernos en esa coyuntura. Acabamos hoy con este precioso carnívoro, el turón. Espero con este vídeo haber aclarado algunas de las diferencias que puedan existir entre el hurón doméstico y el turón. Comentar que el hurón de las imágenes, aun habiéndose llegado a la conclusión por sus rasgos de que se trataba de un hurón y no un turón, se procedió a la recogida de muestras que posteriormente fueron enviadas al investigador Guillermo Carmona, quien actualmente está trabajando con la especie, para un futuro análisis y comparar su genética por si pudiera haber habido algún cruce en algún momento. Ahora sí, acabamos y espero para la próxima poder enseñaros a este precioso mustélido vivo en su hábitat y no atropellado en una carretera, una de las principales causas de muerte por desgracia de nuestros más preciados carnívoros ibéricos. Pero ánimo, que esta especie casi invisible puede que la tengas más cerca de lo que crees.